Mi nombre es Esteban Martín Kioti Kanishima, soy médico endocrinólogo, trabajo en el Centro de Salud San Miguel de la Dirección de Redes Integradas, GIMACENTO. Las enfermedades no transmisibles como enfermedades crónicas se adquieren precisamente porque tenemos ya factores predisponentes, es decir, herencia familiar. Una familia donde hay hipertensos tiene mayor posibilidad de tener miembros que tengan hipertensión arterial. Lo mismo pasa con la obesidad. La familia de obesos tiende a tener miembros de la familia obesos. En el caso de algunos trastornos del metabolismo de las grasas, tenemos que tener hábitos alimentarios saludables para evitar que estos factores genéticos se puedan expresar. Es decir, tengo que de todas maneras tener una alimentación sana, tengo que realizar actividad física y evitar el estrés. Las enfermedades no transmisibles en estos últimos tiempos se han ido incrementando. ¿Por qué? Por la disponibilidad de alimentos, alimentos no seguros. Esto condiciona a que en el organismo se acentúen los desequilibrios metabólicos. Me explico. Si comemos alimentos que tienen alta cantidad de sal, esto va a condicionar cambios en el organismo que me van a llevar a hacer hipertensión arterial. Si tengo predisposición a tener valores alterados de colesterol y triglicéridos, una dieta rica en azúcares y grasas, va a condicionar que yo termine teniendo dislipidemias, es decir, valores alterados altos de colesterol y de triglicéridos. Estas condiciones van a llevar a que nosotros podamos desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y lo mismo pasa con el consumo excesivo de azúcares, que van a condicionar un aumento en la producción de insulina en el organismo y esto me va a llevar a que progresivamente inicie un cuadro de diabetes mellitus. La manera de poder prevenir estas enfermedades es hacer las correcciones. Comida sana, baja en azúcares, baja en grasa, evitar el tabaquismo, evitar el consumo excesivo de sal y hacer actividad física. Bueno, hay una relación entre las enfermedades no transmisibles y la pandemia COVID-19. En este caso vamos a tener limitaciones para que las personas mayores puedan salir de las casas y hacer actividad física. Otra de las condiciones que debemos tener es que las enfermedades no transmisibles alteran nuestro sistema inmunológico, es decir, alteran las defensas del organismo frente a las infecciones. Entonces, las personas que son obesas, que son hipertensas, que tienen diabetes, son muy propensas a poder hacer complicaciones de la enfermedad COVID-19. Es más, estas condiciones establecen que las personas que las padecen son personas de alto riesgo para complicaciones del COVID-19. Y si esto está aunado a que somos personas mayores de 65 años, vamos a tener altas posibilidades de desarrollar las formas graves del COVID-19. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una alimentación saludable, que tenga bajo azúcar, que tenga baja sal, evitar hábitos nocivos, consumo de tabaco, consumo de alcohol y, en lo posible, hacer ejercicio en el domicilio. Los invito a participar en todas las actividades que ha programado la Didis Lima Centro en esta Semana de Oro contra las Enfermedades No Transmisibles. Van a haber campañas, van a haber charlas, van a haber actividades en las que podemos participar con la finalidad de tomar conciencia y que podamos aprender y podamos practicar todas las actividades necesarias y hábitos alimentarios, buscar la atención oportuna en los establecimientos de salud y así poder evitar estas enfermedades crónicas que producen mucho daño, no solamente a la persona, sino también repercuten en la salud de la familia.